¡Suscríbete al canal! 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 Puedo besarte ahora, mi amor, con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más ¿Qué hoy me gustas más? Es algo singular Me sobran las palabras ¿Y qué hago yo? Sin tus lindos ojos ¿Qué hago yo? Si no escucho tu voz ¿Y qué hago yo? Sin tus lindos ojos ¿Qué hago yo? Si no escucho tu voz Si no escucho tu voz Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Me muero de pena Me muero de pena Me muero de pena Sentimiento Sentimiento, pollo y ra Sentimiento, pollo y ra Sentimiento, pollo y ra Música Puedo jurarte ahora, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo, convierte en las mañanas Hoy contaré una flor que separe entre a ti Que brille con el sol y me haga sonreír Hoy contaré una flor que separe entre a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo ¡Muchas gracias! Yo sé que tú Todavía no quieres ni darme un beso Porque aún, porque aún Por que aún, de mí no te has enamorado Por temor O uuuh, oh uuuh, oh uuuh O uuuh, oh uuuh Y yo a ti Te aconsejo que vivamos nuestro mundo corazón Ignorando siempre el odio y el rincón Y si no quieres, que se den cuenta Por ti yo invento un medio paraíso Pero antes de eso te pido permiso Para contarle al mundo que eres mía y que tuyo soy yo No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Y haces parte de mi vida Te hago esta proposición No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Y haces parte de mi vida Te hago esta proposición Seamos amantes e inocentes Será una extraña relación No habrá sexo ni caricia Solo besos con un amor Seamos amantes e inocentes Será una extraña relación No habrá sexo ni caricia Solo besos con amor ¡Ey! 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 Ve, la rezaca es psicológico Entonces, vamos a chupar, boludo Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Insisto, amor No sientas miedo, yo soy hombre de buena intención Y a tu cuerpo no he pensado irrespetar Nunca seré un injusto con tus sentimientos Porque tú serás inocente, consentida y mucho más Y si no quieres, que se dé cuenta Por ti yo invento un bello paraíso Pero antes de eso te pido permiso Para decirle al mundo que eres mía Y que tú, yo soy yo No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Y haces parte de mi vida Te hago esta proposición No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Y haces parte de mi vida Te hago esta proposición Seamos amantes e inocentes Será una extraña relación No habrá sexo ni caricias Solo besos con amor Seamos amantes e inocentes Será una extraña relación No habrá sexo ni caricias Solo besos con amor Seamos amantes e inocentes Será una extraña relación No habrá sexo ni caricias Seamos amantes e inocentes Será una extraña relación No habrá sexo ni caricias Solo besos con amor Amor llegaron dos luceros a mi balcón Preguntándome al oído ¿Por qué estás llorando? Respondí con la tristeza de mi corazón Y es por la mujer a quien yo más extraño Y no sé si pueda yo volverla a ver Y al mismo tiempo sus labios Y al mismo tiempo sus labios besar Estando a su lado yo lo puedo hacer Pero me alejo y todo cambia que pensar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a pagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien nos enseñó a soportar Tantas ganas de besos y caricias Y cuando la frontera a los dos nos limita Si yo soy tu sabana Si yo soy tu sabana Y tu mi almohadita Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es por tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es por tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Ay hombre Sentimiento Ay hombre Ay hombre Ay hombre Ay hombre Y no sé si pueda yo volverla a ver Y al mismo tiempo sus labios besar Estando a su lado yo lo puedo hacer Pero me alejo y todo cambia que pensar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a pagar Sabes que a distancia nuestra amiga Es quien nos enseñó a soportar Tantas ganas de besos y caricias Y cuando la frontera a los dos nos limita Si yo soy tu sabana Si yo soy tu sabana Y tu mi almohadita Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es por tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Entonces vamos a chuparlo Este es el sentimiento del Pollo Hidra Que lindo es Conocer a alguien Y sentir la impresión De que hace mucho tiempo Ya les conocía Que bello es Mirar en sus ojos Ese fuego hermoso Ese brillo lindo De la simpatía Mi vida todas las mañanas Siempre me levanto pensando en tu amor Mi reina ya casi no duermo Siempre me desvelo pensando en tu amor Y no sé si piensas mucho en mí Esa es mi gran preocupación Pero si al tiro corazón Que pronto, muy pronto, tú me des tu amor Para entregarte todo el corazón Para entregarte todo el corazón Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Y como eres un manantial de ti Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poquito de ti Sentimiento Sentimiento Pollo Hidra La lara La lara La lara La lara La lara Que bello es, saber que eres buena Y con la camellia, una rosa, un clavel yo te puedo comparar Que lindo es, saber que por dentro Eres tan hermosa así como por fuera se te puede mirar Mi vida no encuentro palabras para así expresarte lo que por ti siento Mi reina tu linda mirada se quedó grabada aquí en mi pensamiento Y ahora comprendo con razón las fantasías que cree el amor Solo te pido corazón que tú seas mi luna para ser tu sol Pa' iluminarte todita mujer, pa' recibir influencias de ti Y como eres dueña de mi ser, ven para sentirme dueño de ti Hermosa luna ilumina este amor que nació del alma como un resplandor Yo quisiera verla un instante en mis brazos enamorada Enamorada de este pobre gorrión Que canta con el alma Enamorada de este pobre gorrión Ay Dios mío ¿Dónde están las mujeres enamoradas el día de hoy? Esta canción va dedicada del Pollo Irra para todas las mujeres hermosas el día de hoy Y por supuesto de mi parte Acompáñame Hermosa luna ilumina este amor que nació del alma como un resplandor Yo quisiera verla un instante en mis brazos enamorada Conmigo Enamorada de este pobre gorrión que canta con el alma Que bonito ese coro, repite Enamorada de este pobre gorrión Que canta con el alma Enamorada 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 de este pobre gorrión Enamorada de este pobre gorrión que canta con el alma Muchas gracias